A continuación vamos a ver cómo se crean las líneas. Primero pues ir al menú de estructura de alambre, seleccionar el comando y crear la línea teniendo en cuenta tres cositas. Primero, que la línea tiene un punto de inicio, tiene un punto de finalización y tiene un punto medio. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Está en un diseño, estructura de alambre, línea, ¿cierto? Y tengo estas opciones para hacer la línea de forma libre, tangente, horizontal, vertical, el método por medio de dos extremos, punto medio o multilínea. Y si trabajo con los extremos pues daría el punto uno y el punto dos. Luego daría la dimensión, el ángulo y el desplazamiento axial de ser necesario. Entonces, aquí me dice el software que especificaré el primer punto o el primer extremo. Entonces, este punto. Luego vengo acá y ubico por ejemplo este. Observen que la línea tiene un color aguamarina, ¿cierto? Eso quiere decir que está en modo de edición, por lo cual yo podría modificar por ejemplo la longitud. En este caso dice que tiene 137, entonces démosle 100. Bien, observen que él cambia y aquí dice que tiene un ángulo de 335. Yo le puedo cambiar el ángulo a 315, por ejemplo. Observen. Si eso es correcto, listo. Le doy a aceptar aquí con el chulito azul y podría realizar otra línea. Entonces simplemente vengo al punto final, por ejemplo. Observen que cuando yo selecciono el punto final, él me muestra una cruz de color verde. Y haría pues la nueva línea, por ejemplo. Listo. Si es correcta o si quiero cambiarle por ejemplo la longitud, pues se la cambio porque está en modo de edición. Listo. Y continúo haciendo otra. Entonces, por ejemplo, vamos a sacar una línea desde este punto final de esta entidad hasta el punto medio de esta. Entonces simplemente me ubico sobre la entidad, ubico el punto medio. Cuando me muestra el puntico de color verde, indica de que ya está sobre el punto medio. Y simplemente confirmo esto. Si he terminado de hacer los trazados, pues le doy a aceptar. Gracias. Gracias. Gracias.